y buenos días amigos de cacha 22 buenos días estamos teniendo un día increíble ya se que la cámara vamos a ver quién más se engancha y ya tenemos la caja con bastante pescado para todos y es apenas la segunda pasada que vamos a hacer increíble estado la acción pero que no les caiga el chawiski aquí ya que se cayó la cámara vamos a ver si podemos grabar otro enganche lástima iba prendiendo la cámara cuando se enganchó yo yo casi no estoy tirando porque todos están jale y jale y nos cruzamos mucho lo terminamos reventando líneas y eso no pero de qué color le pediste el otro ahi está allá nos arreglamos bueno ahí llegó ahorita los vuelvo a grabar voy a hacer este pescado en lo que el pesco a la caja aquí se engancharon con otro total que no logro grabarles un enganche pero bueno ahorita va a salir chulada de caña esta para llegar y para popear sirve no 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 ¿Estás listo para morir? Ahí está ¿Quieres que me reel up para que no se despegue? Ah, probé por el triple El sonido de la felicidad Que maravilla Que buenas peleas dan los creales, ¿no? Que chula de día estamos teniendo hoy con tanta acción Bueno, pues dos más, el otro día lo eché a la caja Me traen como loco, no estoy teniendo chance ni de pescar yo, pero a gusto Si Otro doblete amigos, otro doblete No, está increíble la pesca Y aquellos están enganchados y... Aquellos están enganchados por todos lados andan Ahí viene otro Abusa con tu línea Eduardo, abusa con tu línea No, ya te la agarré ¡Esto! Por fin, arriba engancha Ahí está el otro enganchado y ahí hasta los competidores Ya para ir a la caja ¡Ajáme ahí! ¡Qué madre! Bueno, ya subí el del señor ¡Alla sigue Eduardo! Y aquí se enganchó Joe también No, está de locos esta cosa Bueno, como ellos ya se cansaron Ya me va a tocar hacer un tiro Tan solo un poco ¡Ahhh! Los dejes ya están enganchados ¡No, ya subí la boca! ¡Ah! ¡Para que sea! ¡Ah, entra la boca! que maravilla cada bajada nos jala es increíble ahora les cuento el equipo que traigo Max el 6, Ocean Max 6 y la caña es una Tsunami Carbon Shield de 6.6 se supone que es slow pitch pero yo la uso para el gaming normal como pudieron ver mi trabajo todo a la venta, barato hermanos en Cash 22 muy parabólica, muy cómoda la caña no te cansas nada ni llegando ni pescando el pescado ni peleando el pescado es la segunda bajada que puedo hacer porque pues están pescando los clientes y las dos me ha jalado y ellos están uno tras otro tras otro pero bueno si logramos este ya con este les cierro el video porque es más de lo mismo pero ya vieron de locos, de locos la acción no hay si señor ahí viene amigos, ahí viene ya el curador con este les vamos a cerrar el video y si a rato se ponen con los pobres después la grabamos con los panes bueno amigos pues ya saben si te gustó el video dale like si no te gustó también no pasa nada suscríbete, todo el rollo ya saben, nos vemos un saludo Gracias por ver el video.